¡Qué onda mi gente! ¡Suki! ¿Cómo andan del pedo Ruki? Bienvenidos a un nuevo P-T-A-I-S-H-O-N ¡Hola! ¿Cómo andan mi gente? ¡Suki hermosa! Hoy les tengo un Fashion Nova haul video y quiero que vean la bolsota, bolsota, bolsota que tengo por acá. Está por acá. Está grandísima y estoy súper emocionada por mostrarles todo, todo, todo lo que pedí. Estos outfits son Spring Summer muy bonitos y quiero que los vean muy mayameros, muy vacacionales, para comprar un vacation si quieren salir de vacaciones. Se los voy a mostrar. Tenemos de todo. Está muy bonito. Así que si quieren ver todo, 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 todo y todo lo que tengo aquí en esta bolsita, pues continúen viendo este guillito. Quiero mostrarles el primero que por acá lo van a ver. Vean lo bonito que se ve. O sea, es el que tengo puesto, cuidado que me lo van a ver. La manga larga. Para no estar tan destapada, la falda larga, pero acá de este hombro abierto y la parte de la pierna abierta. Esta tela, déjenme ver yo, que es súper, súper cómoda. Estira. Yo tengo Extra Small. La falda sí un poco la estiré, un poquito, un poquito, un poquito mucho, pero de ahí en fuera está súper bonito los colores que estamos usando este momento. La verdad que hermoso. Con el próximo chiquillos que está hermosísimo. Y este es amarillo. Este no me lo voy a medir porque no me quedó. Este no me quedó y ni para qué medírmelo porque no queremos que se me caiga la chichi ni nada de eso. Dado que es esta falda, vean, muy bonita. Extra Small. But, but, let me tell you guys that it is, and it is a little bit small. Um, it's a un poquito small, and se me ve la nalga. Se me ve la nalga. And we don't want la nalguita to come out in, like, holiday. Así que, oh, super, super sad about this one because it didn't fit me. Like, I would love to fit. I feel like I'm not extra small anymore. Anyways, this is el top. Acá les voy a dejar foto. No me lo voy a medir porque se me ve la nalga y no queremos eso. So, um, solamente that this little string that was here, it fell off. So, it's like, why? You know, uh, I really like this one. I really, really like this one. But, unfortunately, me decepciona. The next one, you guys. The next one, you're gonna love it. It's like those Kendall Jenner, Kylie Jenner vibes. Um, it's super, super cute. Muy bonito. Muy bonito. Um, quiero que vean la falda. Skirt. Vean que bonito se ve. Eso sí pa' ponértelo. Tienes que meterme en el horno, yo creo, porque es so freaking cold. And el topo. Super, super cute. It's super, super cold, though. So, ugh. But, yeah, you guys, that's how it looks. It's super, like, a super good outfit for, like, club day, um, birthday party outfit. I don't know. I just love this. Next outfit I have for you guys is, dude, that you'll be seeing over here. But it's satin. And I love that they're right here. It's like, como bajito, vean? Um, super, super cute. Tiene pockets, so you don't feel like, I don't know. I love when, like, summer jumpsuits like these have pockets. Especially this one, que es un poquito casual, as you see. Um, it has pockets. And the bottom part is like this. Super, super nice. I love it. Um, this is extra small. But, personally, I feel like it's coming, it comes a little, a little, a little, a little big, you know? So, I love it. I love the color. Este color está super, super in. Um, y los satin, pues, eso nunca está fuera de moda. Okay, you guys, we're going with the next one, which I love. You're going to see over here. But, it is like this. Um, this is from the back. Um, I'm going to tell you. It has, like, um, a calzoncito. En arriba tiene la tela de la falda, which is really, really beautiful. This is so spring, summer vibes. Like, go to the beach, go to some brunch. I just love it. This belt right here makes it look so freaking fabulous. Muy bonito. A mí me encanta. Me encanta ese estilo. La tela. Ay, chiquillos. Esta, pa' chupárselo de ellos. O sea, está, está muy buena la tela. I love it. Um, me encanta, como pueden ver. Larguito. Pero con un... Tiene una slit. Wow, sí tiene slit. Sí, sí, tiene slits por las dos orillitas de las piernas. Vamos a ir con el próximo, que me lo van a ver acá. Súper hermoso. Les voy a enseñar el top yo acá solita. Pero el top es... Déjenmelo conmigo. Oh, God. Uh-oh. Se me enredó. Me lo van a ver aquí, pero vean el top. El top es así. Um... Y esto va acá amarrado. Como pueden ver. Pero vean, vean el detalle del top. O sea, wow. Súper bello. Y la falda. Esta tela es súper cómoda. Es como de esa tela fresca. Y la falda también tiene el mismo detalle de la top. Aquí. Vean. Está súper, súper bonito. Um... Largo. Pero con un slit por acá. Hermoso los colores. Muy veraneros. Muy veraniegos. 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 ¿Cómo se dice? Ahí sí. Pero está súper, súper chido. Lo que les voy a enseñar es este otro vestido. Muy bonito. Pero eso sí, no me quedó. Um... Está extra small. No me quedó de la chichi. De todo me quedó. Pero siento que ese está muy así, ¿saben? Por eso no me lo quiero medir para no... Para no... Like... Because if I show my... No, I don't want to risk it. You know, I don't want no boobs to come out. So, it's really, really pretty. What I'm going to do is buy, like, tape. You know, the tape, the boob tape. Just, like, tape it so it doesn't, like, move. Because I don't feel comfortable when, like, boobies are out. But it's super, super beautiful. Um... I'll have a picture, but look at it. It's, like, short, but the back is, like, long. It's super beautiful. The color is super amazing. Um... I have a picture right here so you can see it. I'm not going to, like, try it on because I don't want to risk my boobies. Like, no, I don't want to go out of here. Like, I honestly do not. My boobies are exactly fine right there where they are. I'm going to show you this other one that I am... I loved. I loved, I loved, I loved. It's this little top. You'll see it right there. Um... And you can put it without the necklace or with the necklace. You can put it with the necklace or without the necklace. Um... It goes... The necklace goes like this and this goes like that. Obviously, you can use it that way. Or you can just use it the normal way. Like this. And just tie it up over here. Um... It comes with some long orange pants, which are amazing. Super, super amazing. Man. Wow. These are amazing. Super nice. O sea, frescos para esta temporada. The last one. El último que yo sé que a ustedes les va a encantar. You guys, I know you are going to love this outfit. Because, first of all, it's... I love tassel. I love tassel outfits. I love, um... Bright colors. And this one right here, you guys. Tassel and bright. Like, look at this. Tassel and bright. Who... Like, wow. I love it. Love it. Love it. Like, it's an amazing, an amazing dress. Um... Me encanta con botas, con tacón. O sea... Y luego tú caminas y frum, frum, frum. O sea... Divinísimo. I love it. Love it, love it, love it. Ya me lo quiero poner. Ya me lo quiero poner. Este no sé ni para cuándo me lo voy a poner. Pero ya me lo quiero poner. Está súper bonito. Y es de muchas tallas. Y esto no es un vestido. Este es un romper. O sea, es un chore. O sea, que es lo más cool. Porque no te preocupas de que... Ay, está muy cortito. No, muchachona. Es chore. No te va a ver nada. Y te ve, pues... Que no es señor Vendera. Grande, 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 grande. Está hermoso. Está hermoso. Pero bueno, chiquillos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les hayan gustado todos los outfits que les mostré. Abajito en la descripción les dejo los... El link. Voy a tratar de buscar los links de todo para ponérselos. Gracias por ver este video. Gracias por seguirme apoyando. Gracias por siempre, pero siempre apoyarme. Les dejaré los links de los outfits al igual que abajito en los comentarios. Déjenme saber cuál fue su outfit preferido. Que creo que yo ya sé cuál fue su outfit preferido. Igual que el mío. Pero gracias por todo el amor y por todo el apoyo que siempre, pero siempre me brindan. Déjenme saber también abajito en los comentarios. ¿Qué otro video les gustaría ver en mi canal? Déjenme saber, chiquillos. A mí me van a ser enganchosa. Pero los amo, los quiero estar a cuantarito en mi corazón. Si ven que mis videos no son de muy buena calidad, es porque mi cámara se descompuso. Que hice un video de eso. Tengo que hablar a ver si ya me la tienen casi lista o cuánto van a cobrar por arreglármela. Porque me está calando que no tenga mi cámara. Se los juro. Me está calando, me está calando, me está oliendo. Así que bueno, los quiero mucho. Gracias por ver mis videos. Gracias por seguir apoyándome. Gracias, gracias, gracias. Los amo, los abuelos, los quiero estar a cuantito en mi corazón. Chaucito. Bye, bye.